Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. En el día de hoy vamos a aprender a hacer un falso de café. Aquí está la lista de los materiales. La técnica de decapé es algo que hemos visto, la hemos visto como hacerla con cera, me falta enseñarles como hacerla con vela, pero es una técnica que es muy bonita porque a la gente le gusta porque se ve muy desgastado, da una apariencia de envejecido o de acabado, que es muy bonita. Sirve para hacer cosas con la tendencia de shabby chic en colores pasteles como yo lo voy a trabajar hoy, o también sirve para restaurar muebles y para hacer otro tipo de cosas. Así que hoy vamos a hacerla muy vintage, voy a hacer un bienvenido para la puerta, entonces pongámonos manos a la obra. Para hacer la técnica del falso de café me voy a ayudar de una esponjilla, esto es lo que nosotros usamos acá para lavar la losa, en Colombia le decimos sabras, es como una esponjilla para lavar la losa, y lo que voy a hacer es que le voy a colocar un poquito de pintura en una de las esquinas. Voy a escurrirla un poquito sobre una toalla y voy a empezar a rayar sobre toda mi tabla, de lado a lado, voy a tratar de siempre hacerlo en una sola dirección. Me van a quedar las rayas, pero también me van a quedar unas manchas, que es exactamente lo mismo que hago cuando hago el falso de café. Yo lo voy a hacer aquí a tres colores, entonces voy a hacer mi primer tonalidad, que sería el color morado, que para mí en este caso vendría siendo el tono más oscuro, que le voy a aplicar. Voy a tratar de que me quede igual de intento en ambos costados, y luego voy a aplicar mi segundo tono, que es el tono azul. Con la misma esponja, no hay necesidad de lavarla, yo voy a colocar un poquitico de azul en mi esponja, nuevamente la voy a escurrir y voy a empezar encima del morado a hacer la tonalidad de azul. El último color que voy a aplicar es el color verde, es como un color turquesa o aguamarina, entonces voy a poner el color verde, este lo voy a colocar un poquito más abiertico, no lo voy a intensificar tanto como los otros tonos. Acuérdense que también lo pueden hacer con las tonalidades cafés, que es lo que generalmente muchas personas usan para hacer este tipo de acabados, pero pues a mí me gusta este tipo de técnicas, hacerla en colores un poquito más pastelosos. Además que yo voy a hacer un bienvenido como con un mensaje, entonces quiero que me quede medio apastelado y no tan café, tan oscuro. Tengo ya todos mis colores, si hay algún color que quieran repisar por alguna razón, porque de pronto se quedó muy poco y lo quieren intensificar, yo por ejemplo le voy a intensificar un tricito en moradito, pues se lo pueden intensificar al final, para que quede, para que se vea más intenso un color u otro. Bueno, miren cómo queda nuestro falso de capé, a mí me encanta que se ven las rayas de los tres colores y pues obviamente los costados siempre se va a ver un poquito más intenso, pero se ven igual los tres colores que apliqué, que son el turquesa, el violeta y el azul. Entonces se ve muy bonito, se ve muy rayado y a mí me parece chévere, voy a hacer un bienvenido. Al final del video lo van a ver cómo quedó terminado, para que ustedes puedan también realizar este proyecto en casa. Recuerden que pueden comprar este proyecto también en www.tallardeartecontry.com Ahí pueden ingresar y comprar este y muchos otros proyectos de los que hemos realizado en las clases para que tú también lo puedas hacer desde casa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook como tallardeartecontry en Instagram como arrobatallardeartecontry en Twitter como tallardecontry y en Pinterest como tallardeartecontry para que tengan muchas más ideas de cosas que pueden hacer en casa. para que practiquen esta técnica y puedan hacer otras clases también con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, recuerden que nos pueden escribir en el muro de YouTube como arrobatallardeartecontry para que compartan este video. Si les gustó regálenos una manito arriba para que otras personas también lo puedan conocer y lo puedan ver y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!